cómo dibujar un pulpo para niños con arte jared vamos a empezar haciendo la cabeza de nuestro pulpo vamos a hacerla de esta forma ahora vamos a empezar haciendo los tentáculos vamos a ir haciendo líneas que estén un poco curvas en la punta recordemos que un pulpo es un animal acuático invertebrado que forma parte del filo de los moluscos dispone de un cuerpo blando y sin concha y tiene ocho tentáculos por esta característica los pulpos también se conocen como octópodos vamos a ir dibujando los tentáculos de nuestro pulpo y dibujamos dos más por esta parte haciendo líneas que nos queden un poco curvas en las puntas recuerden que todos nuestros dibujos los puedes encontrar en la cajita de descripción y son totalmente gratis ahora voy a hacer algunos detalles en mi dibujo haciendo pequeños circulitos ahora voy a hacer los ojos hacemos un óvalo y un circulito dentro si te está gustando el vídeo no olvides apoyarnos con un me gusta voy a hacer aquí las cejas para hacer la carita de nuestro pulpo y la boca ahora lo que voy a hacer es repintar el contorno de mi dibujo para ultimar detalles no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y ya hemos terminado nuestro pulpo para niños espero que te haya gustado y no olvides ponernos en los comentarios que otro dibujo te gustaría ver en nuestro canal